Buenos días, sé que están esperando que cuente cómo ha sido la mañana de hoy en cuanto al juicio que presentado contra Nortado Martínez. Le voy a hacer un pequeño resumen más allá de que he dado ya declaraciones a algunos medios y durante el día de hoy y mañana seguramente haré las declaraciones, pero les resumo lo que ha pasado. Nos hemos presentado a las 11 de la mañana en los juzgados por lo civil de Albacete, no es un juicio penal, es un juicio civil. Nos hemos presentado como corresponde, como nos ha citado la justicia española, mi abogado y el abogado de Nortado Martínez a las 11 de la mañana y el abogado ha dicho, su abogado ha dicho que no se presenta Nortados, que se declara, confesa, significa esto en los términos jurídicos, que ella acepta todas las cosas que hemos dicho sobre ella, que ha dicho de mí, la acepta. Otra cosa es, claro, la otra cosa es la interpretación legal de todo este periplo, de lo que nosotros decimos que es un delito contra mi honor y que ella, que es libertad de expresión. Entonces, al final es el juez quien tiene que definir o la jueza, porque ha sido una jueza. He pasado yo a declarar primero, después ha pasado a Habana de la Torre y después ha pasado Brian como testigo del juicio. Ha estado presente una fiscal, porque a pesar de ser un proceso civil, como es un delito contra el honor de las personas, pues ahí se persona un fiscal como representante del Estado, que no es de parte, es el representante del Estado. Al final se dan las conclusiones, mi abogado, el abogado de Nortado y la fiscal también da sus conclusiones, que en este caso también ha sido favorable a nosotros, nos ha apoyado de la fiscal, le ha pedido a la jueza que condene a Nortado, porque para ella, para la fiscal, ha habido un delito contra mi honor. Hemos salido conformes, todas las declaraciones han sido claras, consideramos que es un juicio que vamos a ganar, pero la última palabra la tendrá la jueza dentro de un mes o un mes y medio o dos, dictará la sentencia y sabremos el resultado. Tengo toda la fe, toda la confianza de que esto ha estado claro, por lo menos para mi abogado, para la fiscal, está claro de que aquí ha habido un delito y yo creo que Nortado en este caso va a ser condenada. La gente me pregunta qué pasa si es condenada, pues va a tener que pagar su abogado, mi abogado, bajo las costas del juicio y va a tener que pagar 10 mil euros, me va a tener que pagar 10 mil euros por los daños que me ha ocasionado y va a tener que retractarse, que es la parte que más me gusta a mí también, por los medios en los cuales se estuvo difamándome. Ella va a tener que publicar la sentencia. Esta es la parte que realmente a mí es la que más valor tiene para mí. Y una vez más dijo, digo que el resultado de esto, si llega a buen puerto, a nuestro favor, esto, más allá de que es un juicio personal contra Nortado, se lo pueden tomar de manera simbólica. Todos aquellos cubanos que Nortado ha difamado, ha ofendido, se ha burlado, ha calumniado, pueden tomar esta victoria, si es que la tenemos, yo tengo fe de que sí, también como parte, como su victoria. Esto es una lucha mía contra Nortado, mía contra la dictadura, porque al final Nortado representa, es vocera de la dictadura. Y yo creo que al final se va a hacer justicia para mí y para todos los cubanos que ella ha calumniado y ha difamado. Esto es lo que les resumo para que sepan cómo ha ido todo hoy. Estamos contentos, estamos con esperanza y con fe en la justicia española, que la verdad, que yo siempre la he tenido. Y nada, esperar la sentencia ahora es lo que queda. Así es que nada, en estos días seguramente voy haciendo declaraciones a otros medios y voy a repetir lo que les he dicho a ustedes. Saludos para todos.